Bueno, vamos a jugar una partida aquí, duelo individual, y vamos a ver qué tal salta. Vale, momento bien. Vale. Uy, poco faltó, ¿eh? Le quito el turbo. Uh, qué mal lo hice ahí. No. Vale, muy bueno. Aquí está la cosa yunga. Pero bueno, no es imposible tampoco. Ah, escapate. Vamos a ver lo que hace. No. Pues porque la dejé ahí. Porque la dejé ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Tenía que haber saltado un poquito antes. No. No le di como. No quería. Pero puedo. A ver si me atubo. Un poco loco ahí otra vez. Uh, le faltó poquito por darle. Y ahora. Lo va a marcar. La fui fui ahí y ya está. No. 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 ¡Pam! Ya era hora ahí, eh. A ver lo que hace. Oh, ahí cogí el turbo. Qué bueno, ¿no, eh? Me llevaría mucha ventaja, pero... Ahora le puedo hacer esto. Luego esto. Y luego, a ver si... ¡Uy! Adiós. Adiós. Sí, dime que sí. Por coger el turbo, nada más. Me pasó por coger el turbo. A veces no es bueno coger el turbo porque al final lo que hace es perder. No pensé que tuviera tanto turbo, eh. El turbo no se emprega. Pero te ayuda eso sí. Ahí. Bueno. Uno contra uno es muy complicado, la verdad. No, para mí siempre uno contra uno. Es complicadez, eh. Oh, sí. A ver qué tal nos sale. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Sólo por eso ya merece la pena la partida. O si, o si, dime que si. Sólo por eso mereció la pena la partida. Eka, otro... Eka, me iba a meter otro ahí. ¡No! ¡Lagueazos! ¡Bah! Buah, no pasa nada. Pero ya sólo por aquí el bot... Metí unas risas. Eso sí ya se mosqueó, pero... ¡Venga! ¡Cógenme eso! ¡Ja, ja! Ahí, tranquilo. Todo. Bueno... No estaba mal la partida. Por lo menos me salgo unos puntillos. Y... me reí. Eso es importante. Bueno... Era de mejor categoría, así que... Bueno, sí tuvo cuatro salvadas, eh. Podía haber ganado, si me lo... Si lo hubiera hecho mejor yo, claro. Tres goles, una salvada, siete tiros. Así que bueno, tampoco ha estado nada más. Hasta luego. Hasta luego.